Buenas tardes, buenas noches familia, les saluda Howard Melgar, su amigo, servidor y estamos presentes nuevamente porque la vicepresidenta Kamala Harris ha dado sus declaraciones ya aceptando la victoria de Donald Trump y convertirlo en el nuevo presidente número 47 de los Estados Unidos de manera más oficial que nunca, más oficial que esto, imposible. Así que los invito a que me acompañen, voy a estar hablando, vamos a poner las declaraciones de Kamala Harris, estaremos analizando la que tal su lenguaje corporal, estaremos viendo también una polémica de lo que está sucediendo con un escándalo en la familia Biden que está dando la vuelta al mundo y estaremos viendo lo que nos gustó y lo que no nos gustó de este discurso de Kamala Harris que pareciera ser que perdió la cabeza de alguna manera. Así que quédense por acá y de esta manera comenzamos. Y bien familia, bienvenido sea nuevamente. Increíble, estaban todos a la gran expectativa esperando porque anoche no quiso salir Kamala Harris o en horas de la madrugada a aceptar la victoria de Donald Trump y todos estaban esperando. El reloj, las horas pasaban los minutos, los segundos y la hizo de emoción porque dijo voy a presentar, va a aparecer a dar unas declaraciones hoy por la tarde y en efecto así lo hizo hace quizás una hora, máximo dos horas de que fueron estas declaraciones. Y todos querían ver qué es lo que decía. Había una gran multitud en la Universidad de Howard, que lleva mi nombre por cierto. Y increíble lo que pasó allí. Fíjense ustedes que ella estuvo dando unas declaraciones tremendas. Tremendas. ¿Por qué digo tremendas? Porque si bien es cierto me gustó una parte de lo que dijo, hubo algo con lo que no estoy de acuerdo en lo más mínimo. Incluso se contradice ella misma. Así que voy a compartirles de una vez el video para que lo vean ustedes mismos con sus propios ojos. Corre video. Ahora sé que las personas están sentiendo y experimentando una rama de emociones ahora mismo. Lo entiendo. Pero tenemos que aceptar los resultados de esta elección. Antes de hoy hablé con el presidente electo Trump y lo congratulé a su victoria. También le dije que ayudaremos a él y a su equipo con su transición. Y que nos engañaremos en un transferido de poder. Ahí lo tienen familia. Las famosas y esperadas declaraciones de Kamala Harris. Se las voy a compartir los subtítulos. Fíjense ustedes. Ella dijo, yo sé que la gente está experimentando una variedad de emociones en este momento y lo entiendo. Pero debemos aceptar los resultados de esta elección. Hoy más temprano hablé ya con el presidente electo Trump y lo felicité en su victoria. También le dije que le ayudaremos a él y a su equipo con la transición. Y que nos comprometemos en una transferencia pacífica de poder. Como ustedes pudieron notar ahí en las imágenes Kamala Harris que se veía muy carismaja. Se le veía pues cansada, el rostro cansado. Como es natural, a cualquiera estaría así como ella en estos momentos. Quizá pasó una noche llorando seguramente. Y no le deseamos el mal a nadie. Pero es que sucedió la mejor opción que tenía que pasar la noche de ayer. Y la madrugada del día de hoy. Entonces, me dio mucho gusto el mensaje que ella también mandó. De que las personas no nos debemos de poner ningún tipo de barreras ni límites. Hay que luchar por lo que queremos. Que no permitamos que nadie nos diga que algo no se puede hacer. Muy bonito, muy bonito. Todas esas declaraciones. Fantástico. Hasta que llegó un momento. Que eso sí no me gustó de lo que dijo. Porque creo que fue todo lo contrario. Les voy a compartir en la pantalla una parte del discurso. Que ella lo dijo y ya salió en los medios de comunicación también. Fíjense ustedes en la pantalla como ella dice ahí. Aceptamos la derrota pero no estoy aceptando el juego sucio que manchó la contienda electoral. Debemos luchar por la dignidad y la libertad. Los ideales que muestran a la Unión Americana en su mejor momento. Es una lucha por la que no me rendiré. Y aquí es donde vengo yo. Y les hago una pregunta. ¿Quiénes son los que establecieron una campaña sucia? ¿La campaña de Donald Trump o la campaña de Kamala Harris? Si me puede usted poner en los comentarios se lo puede agradecer. ¿Por qué no fue ella acaso la que llamó Hitler, la que llamó Nazi, la que le dijo misógino, la que le dijo inestable a Donald Trump? ¿En múltiples ocasiones? ¿Acaso eso es hacer una campaña limpia? Me pregunto yo. ¿Acaso es limpio el que la prensa que estuviera a su favor inventara declaraciones de Donald Trump? Y todos lo hacían y lo hacían un problema gigantesco sobre algo que había sido un comentario cualquiera, como fue lo que pasó con la gente de Puerto Rico, unas palabras absurdas de un comediantío por ahí de Quinta. Y de ahí que lo dijeron de que había dicho que quería poner a la señora esta de apellido Chaney en frente de una línea de rifles. ¿Acaso eso no es una campaña sucia? Me pregunto yo. Pero bueno, la señora Harris, eso fue lo único que me decepcionó del discurso. Pienso que eso lo debió haber omitido y todos habrían estado felices y contentos de ambas partes. Luego, también dijo ella, aseguró que ella le tiene lealtad no a un presidente, no a un partido, sino a la constitución de los Estados Unidos. Fantástico. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados. Y ese principio, tanto como cualquier otro, distingue a la democracia de la monarquía o de la tiranía. Y cualquiera que busque la desconfianza pública debe honrarla al mismo tiempo en nuestra nación. Así que debemos lealtad no a un presidente o un partido, sino a la constitución de Estados Unidos y a la lealtad a nuestra conciencia y a nuestro Dios. Bonitas palabras. Se nota que es un discurso que lo trabajaron en horas de la noche, un discurso que no les hubiera gustado trabajar, pero verdaderamente no les quedó de otra. Y entonces están surgiendo también otro tipo de polémicas de las que están hablando en varios medios de comunicación. Y cómo hubo una separación muy visual, muy evidente, por parte de lo que está sucediendo entre la familia Biden, el presidente Joe Biden y Jill Biden. Fíjense en la imagen que les voy a poner a continuación. Esto fue el día de ayer, cuando Jill Biden se dirigía a emitir su voto. Esto fue increíble, pero ella iba vistiendo un vestido color rojo, una blusa color blanco. O sea, yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien que es la primera dama y que se supone de estar alineada y apoyando a Kamala Harris puede vestirse de color rojo y blanco? Eso es como que si iba a ir a dar el voto a Donald Trump. Y como que auguraba o deseaban incluso quizás que Kamala Harris perdiera. Muchos se han atrevido a decir eso y muchos se preguntarán, ¿pero y por qué? Es que yo les digo una cosa, ¿a quién le va a gustar que si Joe Biden, él era el candidato y después lo forzaron a que dimitiera a la posibilidad de continuar y correr en elección presidencial y prácticamente lo hicieron a un lado, le dijeron, quítese de aquí, vamos a poner a Kamala Harris. Y siendo sinceros, siendo conscientes, ¿usted cree que Kamala Harris lo hizo mejor de lo que lo pudo haber hecho el mismísimo Joe Biden? ¿Es que acaso Kamala Harris salió mejor en algún estado de lo que lo hizo Joe Biden? Yo eso lo veo muy complicado, la verdad que me gustaría escuchar sus comentarios. Y no es por hacerla quedar mal ni todo eso, pero desde el problema estuvo, desde que no hubo ni siquiera elecciones primarias en el Partido Demócrata de manera interna y fue puesta de dedo porque así lo dijeron los que estaban aportando a la campaña demócrata. Entonces, Joe Biden, tal vez no va a ser una declaración al respecto que estaba en contra de Kamala Harris, pero el lenguaje corporal, la vestimenta, todo eso manda un mensaje y es que había disconformidad por parte de Joe Biden y la primera dama Jill. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo en eso o no? Yo los invito a que comenten. Si les gustó el video, dejen un me gusta, compártanlo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!